Irene Strauss y se sumó Pablo Vindacur, que ahora los voy a presentar. Irene va a dar una clase en particular, una charla sobre algunos temas vinculados a Abuelas de Plaza de Mayo, va a tomar algunos ejes temáticos vinculados al derecho a la identidad, a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, y va a decir unas palabras antes, va a retomar un poco, antes Pablo Vindacur. Nos voy a presentar a los dos, Pablo Vindacur es licenciado en Sociología, es director del posgrado de Desarrollo Humano de la Flaxo Argentina, tiene una maestría bastante importante dentro de la Flaxo, y fue hasta 2009 el coordinador del programa del PNUD Argentina y asesor en políticas públicas del mismo organismo. Ha sido coordinador de proyectos de UNICEF y del Ministerio de Ejecutura de Gabinetes de Ministros, así que Pablo está aquí en nombre del programa de Desarrollo Humano, de su maestría, que es muy importante dentro de las ofertas de la Flaxo Argentina, y está Irene Straub, que está acompañándonos, Irene está a cargo del Departamento de Educación de Abuelas de Plaza de Mayo, ha estado desde los inicios con abuelas, ahí la están ayudando con la cámara, hola Irene, saludá ahí, Pablo, saluden, son muchos, así que los tienen que ir buscando. Así que bueno, Irene ya ha dado otras charlas anterior con nosotros, siempre cada tanto aprovechamos el expertise de Irene, Irene ha desarrollado contenidos para distintos organismos vinculados al tema de Derecho a la Identidad, y a los Derechos, tienen unos muy lindos cursos, no sé si los siguen teniendo en el Infod, ahí está la hija Irene, hola, como estás en primer plano, ahí te están ayudando. Irene, tenés audio ya, si querés. Bien, ahí aprovechá, digan unas palabras, así de paso probamos el audio, Irene y Pablo, todavía no te escuchamos, ahí, bien, vos Pablo, ¿se te escucha? Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está, perfecto, Irene también, ¿no? Sí, 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 perfecto. Bien, entonces, genial, estamos, estamos. Bueno, Irene es una experta en el tema, ha hecho el otro seminario que hemos hecho hace ya dos años, creo Irene este año pasado, no el anterior, fue presencial en la FLACTO, y también tuvo un impacto muy, muy grande, de hecho dos años después sigue circulando el video de Irene, que la han comentado en distintas provincias, se usa mucho material, así que bueno, fue muy linda la oportunidad, nosotros desde la FLACTO Argentina y desde el programa Educación a Instancia promover espacios como estos, libres y gratuitos, donde podamos disfrutar, va a ser grabado, y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y además siempre contamos con la participación de algún destacado de la FLACSO, como es el caso hoy de Pablo Bimocco. Bueno, le doy, para no interrumpirlos más, espero que estén todos bien, que disfruten, les deseo mucho éxito, Pablo va a decir unas palabras antes de Irene, y luego ya le damos el paso a Irene para que desarrolle su charla. Muchas gracias por todo, Pablo te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias a Abuelas y a Grisel de FLACSO Virtual, por darnos esta chance de participar en esta charla tan masiva, tan importante, tan relevante, y me voy a tomar solo unos minutos para compartir con ustedes lo que considero que es muy relevante conocer, que es la asociación que existe entre el enfoque de desarrollo humano y capacidades y la perspectiva de derechos humanos. Yo le voy a pedir a Valeria si por favor me habilitás la función para compartir la pantalla de los participantes. ¿Qué es el desarrollo humano? Bueno, el desarrollo humano es una estrategia de desarrollo que trata de expandir la libertad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, para que cada una disfrute la vida lo más prolongada posible y que además ésta sea valiosa, sea valorada, sea disfrutada por cada una de las personas. Por lo tanto, a diferencia del utilitarismo económico, que es el eje, el sustrato del neoliberalismo, el fin último del desarrollo económico no es el crecimiento como sí lo es para el neoliberalismo, sino que este es un medio y no el fin. El medio, el desarrollo humano, concibe el crecimiento económico como un medio, un medio que es una condición importante, es una condición relevante, pero bajo ningún punto la única para tratar de promover e impulsar el bienestar de las personas, de modo tal que éstas puedan vivir la vida que elijan vivir. Por eso el objetivo central del enfoque de desarrollo humano, del desarrollo, es la persona, el centro de preocupación es la persona y el crecimiento económico es un medio para facilitar el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿cómo el Estado puede impulsar el desarrollo humano y los derechos humanos? Lo puede hacer, o lo debería hacer, por un lado, protegiendo los denominados derechos negativos a través de la práctica democrática, que son aquellas prácticas que impiden que el Estado afecte las libertades esenciales de la ciudadanía. El derecho de reunión, el derecho de expresión, los derechos de movilidad, y uno de los derechos fundamentales, si no el primero, de las personas, ni bien nacen, es el derecho a la identidad. Promoviendo también, por el otro lado, estos serían los derechos negativos, es decir, aquello que tratamos de que el Estado no se entrometa, no los afecte, por eso se llaman negativos. Y por el otro lado, están los derechos positivos, básicamente son los derechos sociales, económicos y culturales, y últimamente también los del medio ambiente, que aseguran los derechos a la identidad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la protección social, a la vivienda, a un medio ambiente sostenible. ¿Y de qué forma puede hacer el Estado esta protección, por un lado, y por el otro lado, garantizar los derechos? Lo puede hacer a través de políticas públicas que sean eficaces y que sean equitativas. Lo puede hacer a través de instituciones públicas, de cualquiera sea el nivel del Estado, que funcionen adecuadamente, que no vulneren los derechos humanos, ni que comprometan el desarrollo humano. El derecho a la identidad, de esto se trata la charla, se vulnera cuando el Estado, bajo situaciones dictatoriales, esto es, cuando no existen instituciones democráticas, se apropia indebidamente de la identidad de los niños, o cuando existen normas para la adopción que no son claras, y o la justicia, que es una de las armas o de las patas del Estado, interfieren en el derecho de estos niños para conocer a sus padres. Pero también lo hace cuando los registros civiles funcionan mal y no registran a las niñas y niños que nacen. En algunas provincias argentinas, entre un 20 y un 30% de niñas y niños que nacieron no están registrados, no tienen su documento nacional de identidad, ¿por qué? Porque no tienen oficinas en las localidades donde los niños nacen, o porque no tienen oficinas habilitadas en los hospitales o maternidades, en donde el 98% de los niños que nacen en la Argentina nacen en hospitales o maternidades. Cuando no tienen un DNI, cuando no están registrados en los registros civiles que son instituciones, la Argentina tiene una organización federal, son instituciones que dependen de los gobiernos jurisdiccionales de las provincias, no existe para el Estado ese niño o niña. Por lo tanto, no tiene garantizado su derecho a la salud para sus controles, para su atención, no tienen garantizado su derecho a la educación de modo tal que puedan inscribir, sus padres inscribirlos, ingresar y acceder a una vacante, no tienen derecho a la protección social, ya sea si sus papás no tienen trabajo formal a través de asignaciones familiares, y si no tienen trabajo formal a través de la asignación universal por hijo. Se estima en la Argentina, pese a que la asignación universal, como su nombre lo dice, es universal, por estas deficiencias de falta de registro de documento, más de medio millón de niñas y niños no están accediendo a este derecho. La negación del derecho a la identidad supone una deficiencia relevante del Estado. En un sistema de derecho coloca a estas niñas y niños también en riesgo de apropiación ilegal. Bueno, con esto intentado rápidamente y en una forma muy sintética tratar de articular o vincular lo que son los derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos centrales a políticas públicas en un Estado democrático a la perspectiva del desarrollo humano que es la que nosotros promovemos en nuestra formación y en nuestras investigaciones, formación en la maestría y en el diploma superior de desarrollo humano. Muchas gracias nuevamente y vamos a escuchar a Irene. Pablo, te pido que dejes de compartir por favor pantalla. Claro que sí. Bueno, muchas gracias Pablo. Me ahorraste una gran parte de lo que debería haber dicho así que te lo agradezco un montón. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a hablar y me voy a ver a mí digamos y no a la cara de ustedes así que bueno esto es como medio raro. Bueno, en principio agradecer obviamente a Flaxo hace ya unos tres años que tenemos firmado un convenio de colaboración mutua ante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Flaxo y la verdad que desde que lo firmamos que ya hemos sacado bastante provecho en conjunto de trabajos en conjunto y bueno esta es una instancia más teníamos un seminario presencial programado para el 18 de marzo y como alguno dijo por ahí pasaron cosas así que estamos acá en una charla recortada digamos o sea que yo lo que voy a hacer en realidad es la primer parte de la charla que hubiese dado la voy a resumir mucho 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 y voy a dedicarle a lo sumo diez minutos para hacer un pequeño recorrido sobre los hitos más importantes que tuvieron que recorrer las abuelas para llegar a la construcción del derecho de identidad y después le voy a dedicar más profundamente a lo que sería la segunda parte de la charla que habíamos propuesto originalmente que tiene que ver con algunas representaciones sociales con las cuales las abuelas se encontraban en toda su su historia digamos para que las podamos desgranar un poco y podamos ver que inclusive muchas de ellas todavía siguen vigentes de modo que mientras sigan vigentes no estamos garantizando este que el derecho de identidad sea efectivo para niñas niños y niñas el día en el día de hoy digamos ¿no? Entonces primero bueno recordar especialmente para aquellos que tal vez están participando que tal vez no están tan interiorizados con la lucha de las abuelas las abuelas nacen como una necesidad porque primero se empiezan a reunir las mujeres que desaparecieron en realidad todavía la palabra desaparecido no estaba construida digamos simbólicamente sino que habían secuestrado hijos hijas nueras o yernos o algún pariente y reclamaban saber dónde estaban y se empezaron a reunir en la Plaza de Mayo y muchas de ellas lo que les había ocurrido es que además de haber sido secuestradas sus hijas o sus hijos habían sido secuestradas sus hijas embarazadas o algunos inclusive habían sido secuestrados junto a sus niños o niñas o sea sus nietitos o sus nietitas por lo tanto la necesidad de que Abuelas de Plaza de Mayo se constituyera como una asociación al comienzo fue una suerte de urgencia digámoslo así cuando se empezaron a reunir estas mujeres y se las empezó a llamar como Madres de Plaza de Mayo entendamos que primero que todas las Abuelas de Plaza de Mayo son Madres de Plaza de Mayo porque a todas se les ha secuestrado a un hijo o una hija y al comienzo la idea inocente que ellas tenían era que tal vez los niños y niñas que habían sido secuestrados junto a sus padres no se los devolvían a ellas porque el terrorismo de Estado el poder los represores no sabían dónde estaban ellas entonces tenían que hacerse visibles urgentemente por eso todo el primer tiempo lo más importante era acercarse a todos los lugares donde se podía imaginar que podía haber un niño y una niña como por supuesto orfanatos hospitales de menores casacuna juzgado de menores etcétera bueno esa urgencia y esa inocencia se fue diluyendo cuando se empezaron a dar cuenta que sus nietos y nietas no era que no volvían a casa por el hecho de que no sabían dónde estaban ellas sino porque era también parte del plan sistemático de desaparición de personas para hacerlo más cortito entonces después cuento cortito todo lo que tal vez me llevaría más tiempo digamos que vamos a dividir los casos de las abuelas en dos y que son todos aquellos niños que desaparecieron junto a sus padres que tenemos registrados 73 de los cuales todavía estamos buscando alrededor de 10 o sea que ya 63 niños y niñas hemos localizado algunos fallecidos pero la gran mayoría durante su niñez y el otro conjunto de casos son las mujeres embarazadas que fueron secuestradas de cuyos partos al comienzo las abuelas no conocían si efectivamente esas mujeres habían dado a luz a medida que las abuelas pudieron empezar a salir al exterior y se pudieron empezar a conectar con otras organizaciones de derechos humanos internacionales se empezaron a conectar con gente que pudo sobrevivientes que pudieron exiliarse en el resto del mundo empezaron a tener noticias de que sus hijas embarazadas habían sido mantenidas vivas la gran mayoría para dar a luz el niño o la niña y después eran asesinadas por lo cual sabemos porque bueno obviamente hoy en día ya más de 40 años después tenemos evidencia pero durante esos primeros años de a poco se empezaron a enterar de partos concretos y de algunos casos concretos donde hijas e hijas y nueras habían tenido familia a veces se sabían sexo se sabía el día que habían nacido inclusive a veces hasta conocieron cuál es el nombre que la madre les había puesto al nacer por lo tanto digamos la búsqueda ya iba a ser más compleja y haciendo corriendo en el tiempo ya casi terminando la dictadura la gran pregunta que se empezaron a hacer las abuelas era cómo vamos a identificar a nuestros nietos o sea nuestras nietas tanto los que ya habíamos conocido dado que el tiempo les iba a cambiar su forma su cara la manera en que iban a ser sino que más bien cómo iban a identificar o encontrar a aquellos niños y niñas que ni siquiera a veces sabían el sexo ¿sí? Entonces por eso fue tan imperioso poder salir con la pregunta al mundo de cómo poder identificar a los niños y las niñas y bueno la anécdota que siempre se cuenta es que alrededor de 1980 una abuela lee en el diario que en Estados Unidos un juez había obligado a ser a un señor que se negaba a aceptar la paternidad de un niño le obligó a hacerse un estudio de sangre con el cual finalmente ese estudio de sangre comprobó filiación ¿sí? Estamos hablando de 1980 donde todavía ni siquiera se había logrado secuenciar el genoma humano en su completitud o sea que podemos imaginar que ni siquiera se podía concebir el hecho de que a través de la sangre se pudiera identificar filiación bueno con ese dato de que había un papá y un hijo que podían a través de la sangre comprobarse de la filiación es que las abuelas salen con la pregunta ¿qué hacemos si la generación de los padres y madres o sea de los papás y las mamás de estos supuestos niños que nosotros queremos eventualmente encontrar e identificar no están porque están desaparecidos se podrá utilizar la sangre de las abuelas y los abuelos esa es la pregunta con la que salen al mundo científico y bueno después de varios años de búsqueda finalmente finales de 1983 casi recuperando la democracia en Argentina es que logramos tener lo que se llamó el índice de abuelidad a través de la colaboración de varios científicos en Estados Unidos y bueno este índice de abuelidad aunque todavía no era basado sobre el ADN como lo es hoy fue la primera forma de poder identificar con la sangre de los abuelos y las abuelas a un niño a una niña la primera nieta que es identificada con el índice de abuelidad es Paula Logares el 10 el 11 de diciembre de 1983 al día siguiente de recuperar la democracia se elevó la causa judicial a la justicia pidiendo que se haga el estudio ese estudio se realizó y finales de 1984 con el estudio comparativo efectivamente que dio positivo Paula Logares es la primera nieta restituida a través del índice de abuelidad entonces empezó otra carrera teníamos una herramienta que es la herramienta científica pero la nueva carrera era que la digamos esa herramienta científica pasara a ser una prueba jurídica no toda prueba científica necesariamente es tenida en cuenta como prueba jurídica eso llevó muchísimos años para las abuelas les llevó obviamente digamos no puedo decir cuántos pero muchos años que la totalidad del poder judicial aceptara la prueba científica como prueba jurídica obviamente de entrada hubo algunos jueces que estaban dispuestos otros que no conocemos muchas causas que fueron cajoneadas digamos en el lenguaje jurídico durante muchísimos años hasta poder llevar hasta que las abuelas pudieron moverlas para que efectivamente se pudiera llevar adelante este índice entonces teniendo la la herramienta científica y suponiendo que uno ya caminó este y logró la herramienta jurídica se plantea una nueva disyuntiva que tiene que ver con la restitución estoy yendo pero no sé puse sexta y estoy yendo a mil kilómetros por hora después cualquier cosa acepto preguntas pero estoy tratando de avanzar en todo esto para que podamos llegar a la a la parte que querría que trabajemos un poco entonces la cuestión este de la restitución es porque de la misma manera que la ciencia no tenía una respuesta al comienzo respecto de cómo se hace con la sangre de abuelas y abuelos para poder identificar filiación con un niño o con una niña y que la ciencia se tuvo que poner a estudiar esto de la misma manera el poder judicial o digamos la justicia o las personas que estaban a cargo también tuvieron que aprender porque esto no eran temas que hubieran tenido casuística previa todavía no había donde consultar y en el ámbito de la psicología pasó lo mismo tampoco se tenía tan claro de si lo que para hoy hoy para nosotros si nos preguntan sería hasta una pregunta que no podríamos imaginar que alguien nos pregunta eso digamos ¿no? pero imaginemos que al comienzo este las mismas abuelas se preguntaban una vez que podemos encontrar a nuestro nieto o nuestra nieta y que la justicia efectivamente acepta la prueba científica ¿qué hacemos con este niño? ¿lo dejamos viviendo en el entorno que está viviendo? ¿lo traemos a vivir con nosotras? ¿lo estamos haciendo por nosotras? ¿le estamos haciendo un bien al niño? un poco la pregunta es la misma pregunta que cada una de las disciplinas se tuvo que hacer ¿cómo abordamos la apropiación llevada adelante o la sustitución de la identidad llevada adelante por el Estado para poder reparar esa violación y aunque nos parezca mentira había jueces que todavía no sabían cómo lidiar y hemos tenido en los primeros años durante los 80 restituciones de un nivel de desproligidad que cuando uno a veces la cuenta hoy no lo puede imaginar pero yo lo que quiero con esto decir es que no era solamente por una falta de voluntad del juez sino porque no había conocimiento cómo era que se tenían que llevar adelante estas cuestiones tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista psicológico y social entonces lo que quiero digamos estas entre comillas torpezas que hacían a esta pregunta de si había que restituir al niño a su familia biológica si había que seguir teniéndola viviendo con la familia apropiadora que todavía ni siquiera tenía ese nombre no existía esa figura dentro del código penal el código penal en ese momento tenía como figura la sustracción de identidad secuestro sustracción de identidad de un menor de 10 años pero no tenía el concepto de apropiación tampoco estaba el concepto ni siquiera estaba todavía la convención por la desaparición forzada de personas que se pensemos que esa convención internacional se firmó recién en el 2006 quiere decir que estamos hablando muchísimos años antes de que la legislación internacional consideraba la desaparición forzada de personas un delito de lesa humanidad por lo cual pensar que la sustracción de identidad de un niño o una niña como lo concebimos hoy es un delito de lesa humanidad porque al ser un secuestro perpetuado por el Estado pasa a ser una desaparición forzada de personas y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad todo ese caminito llevó años para poder construir y cuando yo digo años para poder construir no me refiero solamente a una cuestión burocrática porque a veces uno imagina que con la representación social que tenemos hoy respecto de una apropiación imaginamos que siempre todos habíamos pensado lo mismo y la verdad es que todas estas construcciones son construcciones simbólicas que las abuelas fueron construyendo sin siquiera imaginar que eso era la tarea que tenían por delante ¿sí? Entonces cuando en toda esta batalla que ahora voy a empezar a detallar un poco más que ellas tuvieron que empezar a enfrentar tuvieron la oportunidad de ser escuchadas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU empezaron a imaginar que esto que les había pasado a ellas que no tenía una figura legal en el mundo digamos no solamente en Argentina tenía que ser escrita de alguna manera en algún lado y el Estado argentino les dio la oportunidad de ser parte de la Comisión que llevó adelante la Convención Internacional de los Derechos ahí lo dije Bani Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se llama del Niño en algún momento tendríamos que poder cambiar lo que se llame sobre el Niño Niña y Niñe eventualmente ¿no? Pero bueno todavía hoy se llama así la Convención y en esta Comisión ellas pudieron plantear de que el Derecho de Entidad era un derecho que había que explicitarlo digamos en realidad es un derecho tan obvio que no había sido necesario aparentemente ser explicitado sin embargo a través de la violación del Estado de este derecho ese derecho quedó en evidencia como un derecho que debería ser garantizado por el Estado ¿sí? Los llamativos que durante muchos años se dijo como si fueron fueron las abuelas porque el Estado argentino fue el primer Estado que eventualmente violó ese derecho y por lo tanto fue una organización argentina la que llevó adelante la batalla por la incorporación de ese derecho esto no es cierto digamos si uno empieza a ver la historia hasta podríamos reconocer en alguna de las obras de Sófocles ¿no? del siglo IV antes de Cristo la problemática de la identidad o la problemática de la desaparición y bueno sucesivamente hacia adelante la historia imagínense la cantidad de veces que se ha llevado adelante desde el poder la desaparición de niños y de niñas o como en algún momento también se le dijo como botín de guerra el secuestro de mujeres y de niños cuando un pueblo lograba conquistar u oprimir a otro ¿no? o sea que esto lamentablemente es una práctica que se viene llevando adelante desde hace miles de años ¿no? por lo cual en realidad tendríamos que empezar a pensar por qué es posible que esto se llevó adelante hace miles de años yo con esto no estoy queriendo exculpar al terrorismo de Estado que gobernó la Argentina de su delito sino entender de qué magnitud de representación social estamos hablando cuando decimos que las abuelas de Plaza de Mayo tuvieron que enfrentar una batalla cultural y simbólica que hasta el día de hoy todavía siguen enfrentando que no solamente data de la época del terrorismo de Estado entonces antes de entrar a esta representación que quiero explicar cómo impactó concretamente en nuestro caso voy a contestar una pregunta que muchas veces no se hace porque hay como un presupuesto tal vez que tiene que ver con por qué desaparecieron a los niños nosotros podemos escuchar montones de explicaciones de por qué desaparecieron a los padres de esos niños es porque básicamente por su militancia política entonces sabemos que toda la persecución que sufrieron fue una persecución política pero es evidente que los niños que estaban dentro del seno de una madre no tenían participación política y tampoco lo tenían los niños de uno dos tres años que fueron secuestrados junto a sus padres y que fueron también no retornados a la a la familia a los abuelos tíos etcétera tampoco tenían una participación política entonces queda la pregunta muchas veces se ha dicho que fue una suerte de este botín de guerra pero para mí me gustaría contar un poquitito por lo menos cuál es la postura de abuelas y la postura de abuelas surge del juicio más importante que tuvo abuelas abuelas de plaza de mayo como institución el juicio más importante es el juicio plan sistemático de apropiación de niños y de niñas esto quiere decir que reúne una gran cantidad de casos de abuelas y los lleva a la justicia para demostrar que la apropiación de estos niños y de estas niñas no fueron casos aislados sino que fue un plan sistemático entonces en el alegato que hace la querella a abuelas en este juicio explica lo siguiente dice que dado que la figura del desaparecido es la figura que elige el terrorismo de estado para llevar adelante la aniquilación de su enemigo porque habiendo desaparecido una persona no existe cuerpo no habiendo cuerpo no hay delito no hay delito no hay responsabilidad entonces se encontró que en la figura del desaparecido no iba a haber responsabilidad alguna por lo cual si no hay responsabilidad no iba a haber ningún tipo de conflicto con la justicia el día de mañana entonces imaginen esta circunstancia entra un grupo de tareas a la casa de una familia de militantes y secuestra mamá a papá y a un niño una niña cuantos hermanos hubiera en ese momento en la casa y resulta que a esos niños imaginemos dos niños se los devuelven a los familiares abuelo abuela tía entonces le dicen nosotros no somos responsables de ningún secuestro porque nosotros no hemos secuestrado a su hija y a su hijo no somos responsables del secuestro no somos responsables de la desaparición del asesinato no tenemos nada que ver pero nos los encontramos vaya uno a saber dónde y acá se los devolvemos digamos que había una incompatibilidad obvia de que sí aquellos que llevaron adelante la desaparición de sus padres tenían en su poder a los niños no podían eventualmente desentenderse el secuestro de los padres entonces abuela se encuentra con que la desaparición de los niños es la perpetuación de la desaparición de los padres o sea que los niños debían ser desaparecidos para poder seguir mantener como desaparecidos a los padres y madres sin tener responsabilidad alguna no sé si se entiende acá me faltarían las cabecitas que me digan que sí pero bueno eventualmente después si hay preguntas obviamente las voy a responder y ese sería el por qué el por qué es necesitamos desaparecer a los niños porque si no desaparecemos a los niños pasamos a ser responsables de la desaparición de los padres y después pasa la pregunta al cómo ok supongamos que tomamos la decisión que necesitamos desaparecerlos digamos que la forma más brutal habría sido hacer lo mismo que hicieron con los padres asesinarlos y desaparecerlos sin embargo como dentro sabemos que dentro del aval del terrorismo de estado estuvo también la iglesia eso no era una acción suficientemente cristiana porque supuestamente los niños eran inocentes todavía no vamos o sea no creo que lleguemos a hablar no inocentes de qué eran los padres pero digamos que los niños eran inocentes por lo cual no merecían ser asesinados y entonces la desaparición de estos niños alcanzaba con que fuera administrativa ¿qué quiero decir con administrativa? con el hecho de que sustituirles la identidad de alguna manera de modo que los niños que habían desaparecido junto a sus padres o los incluían como NN en un juzgado para ser a su vez adoptados por una familia que desconocían su origen o si eran suficientemente pequeños hasta el año aproximadamente a veces un poco más eran anotados como hijos propios de alguna familia fraguando por supuesto las partidas de nacimiento de modo que ese niño o esa niña no pudiera ser nunca rastreable dado que tenía cambiada su identidad pero justamente todo esto fue posible esta desaparición administrativa porque la ciencia no tenía forma de demostrar filiación por eso cuando las abuelas consiguen que la ciencia desarrolle el índice de abuelidad este índice no solamente es tan valioso porque es la herramienta científica para la identificación de los niños y a su vez para la prueba jurídica sino que pasó a ser un símbolo para derribar la impunidad con que fueron desaparecidos estos niños y estas niñas o sea la impunidad con la que fueron desaparecidos fue montada sobre la inexistencia de una forma científica de identificación en el momento que aparece esa forma científica de identificación esa impunidad es quebrada y lo hace un conjunto de mujeres lo logra un conjunto de mujeres esto no lo logra la ciencia sola sino lo logra a través de la petición desesperada de un grupo de mujeres por eso el índice de igualdad es tan importante porque además vuelvo a insistir impacta en lo simbólico y en lo político porque a partir de ahí es que el Estado ya no puede seguir sosteniendo la desaparición de los niños y tiene que empezar a aceptar que hubo efectivamente un plan sistemático desaparecido bien una de las preguntas que uno se haría yo a veces hago esta pregunta sarcásticamente cómo es que de alguna manera que sabemos que todo el circuito de represión fue planificado fueron divididas las zonas del país en distintas zonas que todas las fuerzas de seguridad tuvieron su rol que cada uno de los actores que participó del terrorismo de Estado hemos podido de algún modo hacer como un engranaje de cómo es que fue la lógica para llevar adelante lo único que uno se pregunta es las apropiaciones cómo es que se pudieron llevar adelante con esa maquinaria entonces uno piensa también fue planificada de poder sentar a los distintos actores de la salud médicos y parteras que participaron jueces de menores que participaron y otros actores y funcionarios del Estado que no necesariamente eran de las fuerzas de seguridad participaron que hicieron un gran seminario donde explicar cuál era el proceder de cada una de las personas que intervenían en la apropiación de un niño o de una niña obviamente no hicieron un gran seminario lo que ocurrió es que simplemente cuando digo simplemente es lamentablemente se montaron sobre un andamiaje perexistente esto es una investigación que hace una antropóloga que se llama Carla Villalta yo recomiendo un artículo que está publicado en la página web de Abuelas en uno de los libros pero de todos modos ahora yo lamentablemente esto no me lo no me lo aprendí en qué libro está pero en el área no te preocupes Irene que luego compartimos luego compartimos el material cuando como este video se va a compartir y lo que te quiero ir diciendo es que la gente te está escuchando te está entendiendo perfectamente hay muchos comentarios en el chat así que cuando termines tu charla yo los voy a leer que se queden todos tranquilos y están todos muy contentos así que vas muy bien bueno ya que me hablás ¿cómo voy de tiempo? porque no estoy prestando para nada atención son las 5 menos 10 ¿y hasta qué hora sería piola? lo decidís vos en base a que puedas cerrar tus conceptos y tus ideas preguimos una hora bueno dale pero digamos no hay un límite digamos si no nos vamos a extender hasta las 7 de la tarde les quiero decir a todos además realmente es un placer escucharte sos muy clara bueno bárbaro gracias bueno entonces estoy contando de Carla Villalta que es una antropóloga que justamente hace un estudio de cómo es que los niños eran apropiados en realidad todavía no vuelvo a insistir no existía esa palabra antes pero hoy ya la podemos utilizar cómo eran apropiados previo a la dictadura en Argentina porque había juzgado de menores sabemos que recién en el 2005 se ha modificado la ley de protección de la niñez antes teníamos lo que llamábamos ley de agote o ley de patronato donde no se consideraba al niño como un sujeto de derecho por lo tanto era potestad de un juez tomar la decisión en beneficio del niño en cuanto a cualquier situación se le presentare por lo tanto sabemos que desde hace no sé cuántos pero muchísimos años que funciona o por lo menos funcionaba previo a la dictadura un sistema de adquisición de niños por fuera del sistema legal de adopciones que era totalmente a criterio del juez con prebendas por supuesto a familias que tuvieran la posibilidad o de pagar o de tener algún tipo de privilegio por lugar social donde se se encontraban tanto sea para entre comillas entregar un niño de alguna mujer adolescente que no debía nadie enterarse en la sociedad que esa chica había sido embarazada fuera de de matrimonio entonces poder entregar un niño sin manchar el nombre de la familia o al revés poder conseguir un niño sin tener que estar anotado en el sistema legal de adopción y conseguir más rápidamente un niño de alguna persona que se digamos acercara al juzgado de modo de poder hacer una suerte de transacción este andamiaje existía pero existentemente con las condiciones habitualmente que tenían que ver con cuestiones sociales culturales económicas y de algún tipo de vulnerabilidad eventualmente de la persona que necesitaba entregar a ese niño o esa niña entonces uno imagina que ese sistema ya preexistente y aceitado es cooptado durante la dictadura donde se simplemente se le agrega una variable antes donde el juez podía tomar determinaciones por cuestiones económicas sociales o culturales ahora le agregaba la variable política o sea que se le sumaba la variable política para poder seguir el mismo andamiaje o sea que esta forma de hacer entre comillas desaparecer a un niño y hacerlo aparecer en otro lado sustrayéndole la identidad pasó a ser una práctica ahora cooptada por la variable política por lo cual uno puede suponer que cuando la dictadura termina hay montones de engranajes y andamiajes que se desarticulan uno sabe hoy en día que no existen más los centros que han definido detención por lo cual sabemos que hay montones de engranajes de dictadura que se desarman pero este andamiaje preexistente de adquisición de niños no se desbarató era un sistema preexistente fue cooptado durante la dictadura y hoy en día vuelve a ser utilizado entonces la primera gravedad es que cuando hablamos de la garantía del derecho a la entidad en tanto nosotros sigamos teniendo un andamiaje semejante no podemos pretender que el Estado esté garantizado utilizando el derecho a la entidad número uno hoy y la otra cuestión que me gustaría que abordemos es por qué nosotros como sociedad hace tantos años que venimos permitiendo por omisión que este andamiaje exista y como hoy todavía persiste nuestra forma de avalarlo no siempre solo por omisión y esta es la primera representación social a la cual quiero abordar que tiene por un lado impacto en el derecho a la entidad hoy pero además tuvo y sigue teniendo un impacto enorme en toda la tarea de las abuelas la primera cuestión es que quiero que pensemos en esta representación social genérica imaginemos hoy o previo a la dictadura que una madre no puede criar a su hijo entonces en vez de acudir al sistema legal de adopción encuentra algún tipo de mecanismo de hacérselo llegar a una familia que si está queriendo criar a un niño o una niña y por alguna razón no puede tener los propios o sea como fuese quiere criar a ese niño nosotros como sociedad observadora tenemos la tendencia a primero estigmatizar a la madre que no puede criar a ese niño más de uno debe haber escuchado y si no lo escuchó puede imaginar que esto que voy a contar ahora es algo que se puede escuchar hasta el día de hoy con mucha frecuencia tenemos la tendencia a imaginar que esa madre o era adicta a algún consumo sea alcohol o droga o que era delincuente por alguna razón podemos escuchar porque era chorra o porque es prostituta o porque es pobre o cualquier epíteto que a uno se le ocurra para imaginar y estigmatizar a esa madre que no va a criar ese niño y por otro lado tenemos la tendencia a idealizar la familia en la cual finalmente va a arribar el niño a niña estoy hablando siempre del sistema que no es legal con el sistema legal funcionan otras reglas donde la madre legítimamente cede no solamente porque lo lo hace físicamente sino porque el Estado es garante de esa cesión ¿sí? cede la patria potestad legalmente hay una familia que legalmente acepta la patria potestad ese niño y el niño pasa a estar protegido por ese acto ¿está bien? no estoy hablando de la adopción legal ¿sí? digo porque no quiero de ninguna manera que se mal interprete estoy hablando de sistemas de adquisición de niños por fuera del sistema legal ¿sí? aunque a veces intervengan jueces ¿eh? aunque a veces intervengan jueces estoy hablando de sistemas de adquisición ilegal ¿sí? de niños un tráfico tráfico de niños entonces tenemos la tendencia de estigmatizar a la madre o a la familia que va a entregar ese niño e idealizar la casa o la familia donde va a arribar ese niño donde imaginamos que ese niño va a estar siempre alimentado va a tener vivienda va a estar siempre educado y no va a tener ningún tipo de falta de comodidad ¿no? entonces en esta transacción donde de algún modo estigmatizamos el origen e idealizamos la llegada de este niño estamos legitimando algo que es ilegal la adquisición de niños por fuera del sistema de adopción es un acto ilegal no solamente porque dejamos a la familia que entrega al niño en una situación donde originalmente era vulnerable y la dejamos con un nivel de vulnerabilidad más grande sino porque además estamos al niño en ese primer acto ya le estamos quitando el derecho a la identidad porque sabemos que desde 1994 la nueva constitución donde se incorpora la convención internacional de los derechos sobre sobre los niños la ley de adopción fue modificada de modo que tuviera en cuenta justamente la garantía del derecho a la identidad de modo que el legajo del niño adoptado dentro del sistema legal no se elimina como era antes sino que se guardan todos los datos biológicos y que el niño tiene la obligación o sea perdón la familia tiene la obligación de contarle al niño a la niña que es adoptado y que al cumplir los 18 años o sea al adquirir la mayoría de edad esta familia tiene la obligación de informarle al chico o a la chica que tienen su legajo a disposición por lo tanto eventualmente esa persona tiene derecho a poder contactar con la familia entonces si yo lo hago por fuera del sistema legal por supuesto esa instancia la estoy eliminando estoy basando mi vínculo sobre una mentira ¿sí? porque además estoy anotando como propio un niño no puedo anotar como adopción algo que no es una adopción estoy anotando como propio estoy falsificando la parte de nacimiento estoy haciendo un acto ilegal y sin embargo nosotros como sociedad muchas veces estamos legitimando ese acto ¿por qué? porque estamos presuponiendo un supuesto beneficio de ese niño que en el origen iba a no tener iba a ser vulnerado por no tener la seguridad de alimentación educación salud y vivienda por ejemplo y que el beneficio de sí tenerlo entonces no solamente estamos dejando a esta familia en una situación de vulnerabilidad que ahora voy a explicar por qué estamos no permitiendo la garantía del derecho de la entidad de ese niño sino que fíjense estamos confundiendo un derecho que debe garantizar el Estado como un derecho privado estamos suponiendo que es la familia la que tiene que garantizarle educación salud alimentación y vivienda a un niño cuando esos son derechos que el Estado tiene que garantizar entonces cuando una familia es vulnerada y no tiene acceso a estos derechos por lo cual considera que no puede criar a su hijo o a su hija nosotros estamos estigmatizando a la persona a la cual ya el Estado no le está garantizando sus genuinos derechos no sé si se entiende lo que quiero decir estamos re-victimizando a la misma familia que por ser víctima de no tener las garantías que el Estado debería proveerle entonces hasta tiene que entregar a su niño y nosotros pareciera como que nos quedamos de algún modo más tranquilos estigmatizando el origen e idealizando la llegada de este niño porque es la única manera que podemos entender de por qué estamos legitimando algo ilegal y sin embargo no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos haciendo es no reclamando al Estado que garantice los derechos que tiene que garantizar y punitivizando aquella familia que ya está vulnerada por el Estado por no estar garantizando esos derechos bueno esto es en genérico ¿sí? es lo que pasaba antes pasó durante la dictadura y me animo a decir que sigue pasando esto además lo sabemos en Abuelas porque desde 1995 1996 que Abuelas empezó a hacer campaña de difusión dirigiéndose ya no a la familia o a los padres y a las madres de esos niños apropiados sino que dije mal no eran padres y madres a los apropiadores sino que empezó a hablarles a los jóvenes directamente empezó a apelar si vos tenés dudas acércate a Abuelas todas las campañas que uno puede imaginar que a partir de ahí se empezaron a hacer empezamos en la institución a recibir muchísimas consultas hasta el día de hoy y la gran mayoría de las consultas que llegan son de tráfico de niños y de niñas que no son hijos de desaparecidos con lo cual podemos asegurar que el volumen del cual todavía hasta el día de hoy estamos hablando de la adquisición de niñas por fuera del sistema legal sigue vigente pero durante el periodo de la dictadura estaba más vigente que nunca porque la cantidad de consultas que recibimos es enorme ¿sí? por lo cual lo que yo quiero que ahora este es el bueno ese es el sistema genérico digamos general todavía abuelas no tienen nada de particular ¿sí? ahora pensemos si nosotros como sociedad estigmatizamos o tenemos a veces la tendencia de estigmatizar a la madre que no va a criar a su hijo ¿cómo ocurrió durante la época de la dictadura? la madre que no solamente no se dedicaba a ser madre y a atender a su familia a sus hijos y a su marido osaba saltar a la esfera de lo público y tener militancia política esa mujer que hoy a la luz del movimiento de mujeres podríamos decir cosa que en ese momento no lo decíamos pero hoy podríamos decir desafiaba al patriarcado ¿sí? no ocupaba el lugar que tenía que ocupar salía a la esfera de lo público y tenía militancia política quiere decir que esa estigmatización que antes era por pobre prostituta alcohólica o ladrona durante la dictadura esa esa lo recibía subversiva o sea la palabra era por subversiva por desafiar lo que hoy llamaríamos desafiar el patriarcado y salir a la esfera de lo público y tener militancia política en vez de quedarse en su casa y ocupar el lugar que una mujer debería ocupar para su familia por eso por ser subversiva es que ese niño o esa niña no estaba bien que estuviera en esa casa mejor la pasábamos a otra casa donde la madre o el padre o la familia iba a garantizar que cada cosa iba a quedar en su lugar que la esfera de lo público no le era propicio para las mujeres las mujeres tenían que atender a su familia y tenían que estar dentro de un marco occidental y cristiano que era como la dictadura nombró su propio proceso de reorganización nacional entonces durante la época de la dictadura la estigmatización la vamos a decir como una cajita es esa madre es subversiva y como como son las abuelas que son las madres que buscan a esas subversivas son las locas la estigmatización que le hizo la sociedad durante la dictadura o tal vez obviamente la instauró la propia dictadura pero nosotros como sociedad la aceptamos por omisión diría y no solamente la aceptamos por omisión sino que la hemos repetido durante años también teníamos de algún modo una idea de que en ese ambiente donde el niño finalmente fue sacado era mejor que fuera a parar a otro lado no sé si se termina de entender la analogía que estoy haciendo pero yo lo que quiero que entendamos es que cuando las abuelas en democracia salen a reclamar el legítimo derecho de conocer dónde están no solamente sus hijos sino dónde están sus nietos y sus nietas y de criarlos ellas tenían la idea de que la sociedad iba a entender y que todos iban a aportar todos los datos y que rápidamente esto se iba a develar y sin embargo llevó años que la sociedad comprendiera de que las abuelas no eran esas madres de las subversivas y donde ese niño o niña no tenía un buen ambiente para ser criado y que entonces era mejor que se quedaran donde la dictadura los había puesto y no solamente eso sino que después cuando efectivamente aparecían algunos de los nietos y a los apropiadores les daban voz y voto digamos en los medios de comunicación exponían que los habían criado con amor así llamo yo la representación social los criaron con amor y no solo eso sino que hasta inclusive tanto las abuelas como los propios niños les debían algo les debían todos esos años de amor y dedicación que ellos habían tenido para con estos niños y les debían en haberlos salvado entonces yo lo que quiero que entendamos es que sobre la previa sobre el previa andamiaje que describe Carla Villalta está este simbólico de cual nosotros como sociedad somos parte porque conformamos esta representación social y a veces por no reflexionar sobre ella o por no ponerla en cuestión sin darnos cuenta la avalamos aunque ni bien la pongamos en cuestión nos demos cuenta que no la avalamos pero muchas veces por no pensarla la terminamos avalando por omisión como digo entonces lo que digo es que imaginen la batalla cultural que tuvieron que batallar las abuelas para poder poner en tensión este los criaron con amor todos los primeros años especialmente durante la época que los niños eran pequeños donde si había restitución esos niños iban a a vivir efectivamente con las abuelas o con algunos tíos o tías porque evidentemente por ser menores de edad tenían que ir a ser criados por alguna familia fue durísimo para las abuelas porque por eso digo que esta fue la etapa en la cual los psicólogos tuvieron que construir también todo su andamiaje simbólico para poder respaldar que la restitución era la única herramienta que podía de algún modo poner las cosas nuevamente en orden que la violencia original que había vivido el niño o la niña por haber sido arrancado de su origen donde no había sido cedido como en el caso de la adopción sino que había sido secuestrado no había sido abandonado sino que siempre había seguido siendo buscado entonces la única manera de poner orden en esa violencia original era reparando con la verdad y con la restitución si me esperan medio minuto voy a correr la cortina porque me está dando el sol a tu ventana se te está escuchando clarísimo la gente sigue participando en el chat y con muy buenos comentarios sobre tu exposición y lo clara que sos hay varios algunas consultas que después cuando termines vamos a ir leyendo bien perfecto bueno voy a más o menos cerrar esta parte porque si no no voy a llegar a abordar las otras no voy a abordar todas las representaciones voy a abordar una que tal vez es un poquitito más corta las próximas dos son un poco más cortas estas tenían que ver con que también quería contar un poco cuál es el contexto en la Argentina en general respecto de de la garantía del derecho de identidad bueno voy a cerrar con esto o sea básicamente lo que quiero con esto explicar es que tanto las abuelas tuvieron que construir primero entender cuál era la problemática por qué no les estaban por qué no había empatía de la sociedad hacia ellas al comienzo obviamente un sector siempre tuvo empatía pero estoy hablando de la gran masa ¿no? por qué no había empatía hubo mucha o sea mucha confusión no se podía terminar de comprender la falta de empatía esta empatía se fue construyendo obviamente cuando lentamente se empezó a poner en tensión estas representaciones y por otro lado esta misma representación pesa sobre los propios nietos y nietas adultos porque muchos de ellos también cuentan que les costó muchísimo tiempo primero acercarse a abuelas en el caso que fueron casos en que se acercaron voluntariamente y otras veces cuando la justicia los convoca les cuesta aceptar este el poder indagar en la verdadera historia porque ellos sentían esa culpa o esa deuda que tenían con sus apropiadores o sea que esta deuda y esta culpa que sentían con sus apropiadores no solamente era llevada adelante por los propios apropiadores que por supuesto iban a defenderse respecto de no querer comparecer frente a la justicia sino que había una sociedad que y los medios que le daban voz y le daban razones ¿está bien? entonces vuelvo a insistir no solo llegó a las abuelas durante la etapa de los niños cuando eran niños sino que después esa misma representación la siguieron cargando los propios nietos que ya eran adultos ¿sí? y esto trascendió a otra representación que en realidad más que una representación bueno no sé si se llamaría una representación después lo podemos discutir académicamente esta cuestión de los de los nietos y nietas ya adultos empieza a hacer ruido cuando este especialmente durante la época de los 2000 de los principios de los 2000 ¿a qué me refiero? pensemos vuelvo a insistir que durante la época en que los niños eran niños este la determinación la tenía un juez entonces la sociedad el niño o la niña no podía decir quiero o no quiero irme o no irme podría sufrir más sufrir menos podía tener presión psicológica de parte de los apropiadores había muchas cosas para trabajar pero no podía presentarse a los medios y decir yo no quiero vivir con mi verdadera familia bla 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 recién en la época donde los primeros chicos adolescentes este es muy sonado el caso de los mellizos reciardo toloza que tenían 17 años que tuvieron la oportunidad de estar en los medios que son los primeros que empezaron a poder tener la voz oponiéndose a la restitución les cuento para aquellos que les perdieron el rastro que ambos colaboran con las abuelas del placer de mayo hace muchísimos años y si alguno quiere ver su historia hay un capítulo de acá estamos que es una serie que hicimos entre abuelas y canal encuentro donde justamente tanto Gonzalo como Matías Reciardo toloza cuentan su historia de cómo les costó este efectivamente recuperar su identidad podríamos decirlo para decirlo genéricamente pero vincularse con su verdadera historia ¿sí? después lo vamos a Gise eh Grisel digo anotar porque eso también después lo vamos a estamos sí 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 eso vamos tengo anotado ya el artículo de Carla Villalta y ahora acá estamos de cada encuentro y compartí el link de abuelas y el link que tienen de los materiales que tienen están en el chat perfecto buenísimo bueno entonces ¿qué es lo que ocurre con los nietos y nietas cuando empiezan a ser más grandes? hay muchos como dije recién que se empiezan a acercar atraídos por distintas campañas de de los medios campañas culturales hicimos muchísimo música por la identidad teatro por la identidad arte por la identidad deporte por la identidad imagínense la cantidad ¿está bien? y hasta el día de hoy seguimos haciendo y siempre seguimos metiéndonos en los distintos medios que aparece una nueva red ahí está Abuelas ¿sí? Abuelas va avanzando en rastrear este las distintas redes donde podemos ubicar este o movilizar o hablarles a nuestros nietos y nietas y hoy en día ya nuestros bisnietos y bisnietas ¿no? porque esto lamentablemente si un papá o mamá no resuelen su identidad esto lo transmiten a sus hijos y a sus hijas ¿no es cierto? entonces ¿cómo es hoy en día para que alguien recupere su identidad? hay dos vías está la vía de la presentación espontánea que acabo de explicar que es bueno alguien movilizado efectivamente duda se acerca Abuelas y bueno hay todo un caminito ¿sí? y el otro caminito es el caminito de la justicia que es hay una causa judicial que se inicia desde Abuelas se inicia una causa judicial por cada caso y obviamente la justicia indaga y cada dato que se va recibiendo de en la institución en Abuelas y también en la CONADI la CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho de Entidad que fue creada en 1992 justamente para poder colaborar con la búsqueda de los nietos y las nietas secuestradas entonces o se puede recibir esa información en la CONADI o en Abuelas todo eso se aporta a la justicia y supongan que en un juzgado se constituye una causa de tal manera que ya hay suficiente información como para poder citar a una persona decirle bueno está tal indicio tal indicio tal indicio tal indicio tal indicio o sea una sumatoria de indicios que pueden dar cuenta de que usted puede llegar a ser hijos desaparecidos entonces lo invitamos a que vaya al Banco Nacional de Atogenéticos del cual no hablé porque fui muy rápido pero me imagino que la gran mayoría sabe de su existencia para poder cotejar su sangre con la sangre de todas las familias que están buscando ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurría? durante los primeros años había algunos nietos y nietas que eran convocados por la justicia que una vez que el juez les decía esta sospecha que la justicia tenía estaban dispuestos y daban su gotita de sangre en el banco para poder compararse pero empezó a ocurrir que muchos nietos y nietas o por no presuntos nietos y nietas ¿no? no eran todavía ni nietos ni nietas presuntos nietos y nietas pero las abuelas se negaban a dar su sangre porque en realidad después dicho por ellos en el momento no era por eso ¿sí? dicho por ellos no querían poner en complicación a sus apropiadores que hasta el momento que que no eran sus apropiadores eran sus padres ustedes pónganse en el lugar del nieto o la nieta apropiada hasta tanto la justicia no demuestre que estos que dicen ser mis padres no son mis padres son mis padres y por lo tanto uno los va a defender y no quiere de ninguna manera y los va a proteger y no quiere de ninguna manera que la justicia caiga sobre ellos por lo cual empezó a haber conflictos y muchos nietos y muchas nietas empezaron a negarse a sacarse de sangre por lo cual esto también pasó a los medios etcétera y se empezó me vengo acá por el solcito se empezó a a tejer digamos una suerte de oposición de dos derechos ¿no? se empezó como a exponer esta problemática como que había dos derechos en oposición ¿cuáles eran los dos derechos en oposición? estaba el derecho de las abuelas y los familiares a saber conocer la identidad de su nieto o su nieta encontrarlo saber que estaba bien o sea básicamente encontrarlo ¿sí? y la otra el otro derecho era el derecho del nieto o de la nieta a su privacidad a que si no quería saber su identidad tenía el derecho a no saberla o sea que no había no había más que una oposición había dos derechos el derecho a saber y el derecho a no saber ¿está claro? esta se presentaba de esa manera entonces uno como sociedad tenía que asistir a esa puja de derechos como tantos derechos que montones de veces nosotros como sociedad nos encontramos en la puja ¿no? la más famosa es el derecho a huelga el derecho a circulación en este caso era el derecho de las abuelas a familia a saber el derecho del nieto a no saber ¿sí? son las abuelas y las familias que buscan entonces hay dos víctimas cuando hay dos víctimas si nosotros creemos que la cuestión es la oposición de los derechos de las dos víctimas nos estamos olvidando del victimario y el victimario es la figura de la apropiación entonces lo que no se estaba exponiendo durante todos esos años cuando se llevaba a los medios como que todo esto era una cuestión de oposición de dos derechos era que esa era la posición eventual de dos derechos de las dos víctimas y de ninguna manera era simplemente eso ¿sí? entonces lo que ocurría en realidad es y lo que sigue ocurriendo es que hay un delito de apropiación el Estado tiene la obligación de perseguirse delito de encontrar efectivamente quien lo está perpetuando cesar ese delito porque ese delito es un delito permanente mientras el nieto o la nieta no recupere su verdadera identidad sigue secuestrado y el delito sigue ocurriendo entonces perpetuaron ese delito ¿está bien? entonces esto es lo que yo quería de algún modo desarmar porque durante muchísimos años la sociedad fue de algún modo tironeada donde nosotros nos teníamos que poner de un lado o del otro cuando en realidad estábamos discutiendo cuál de las dos víctimas es más víctima y con cuál de las víctimas yo voy a empatizar cuando en realidad es muy fácil uno tiene que empatizar siempre con la víctima y de última ver cómo hacer cesar que esa víctima sea víctima ese vínculo que quieren construir o quieren proteger con sus hijos pero en el caso concreto de las abuelas muchos de los datos que las abuelas obtienen para no decir la totalidad de los datos que las abuelas obtienen es de la sociedad civil es de gente que conoce que algún día apareció un niño o una niña en la casa de alguien que esa familia no es la verdadera familia que tal vez esa familia tiene vínculos con alguna de las fuerzas de seguridad durante la dictadura o inclusive hay tías tíos primos personas que son de las propias familias y que saben concretamente que esa persona no es el hijo o la hija de esa familia apropiadora y no se animan porque creen que se están metiendo en el ámbito de lo privado y no se están metiendo en el ámbito de lo privado lo que están haciendo es avalando el delito de apropiación entonces vuelvo a repetir lo que estamos tratando de entender es que todo aquel que tenga datos no crea que está traicionando la voluntad de los apropiadores sino que está colaborando con la salud del apropiado ¿sí? invertir nuevamente cada cosa en su lugar esta es la última representación con la cual lo voy a cerrar para poder escuchar preguntas perfecto sí hay muchas preguntas y hay mensajes por leer así que si querés ir a tus últimas palabras en esta charla y después pasamos a las preguntas bueno en realidad decirles que obviamente hay muchísimo camino que no he podido explicar y contar así que siempre quedamos abiertos invito a Flaxo que nuevamente hagamos alguna otra charla si así lo amerita donde bueno trabajaremos algunas otras representaciones había tenido había preparado un video pero evidentemente se va a hacer muy largo para poder hacer un análisis pero bueno los invito para otra oportunidad eventualmente poder aplicar alguno de estos conceptos y también contarles que Abuelas tiene participación en un curso que hace muchos años hacemos con el Infot para todos aquellos que son docentes en este momento estamos terminando una corte para primaria hemos hecho para secundaria para inicial para primaria ahora hace tres años que estamos con unas cortes para primaria supongo que la segunda mitad vamos a volver a repetirla eso por un lado bueno perdón no dije de qué es el curso es educación memoria y identidad donde participamos en conjunto con el programa nacional de educación y memoria donde se aborda educación y memoria justamente terrorismo de estado y el derecho a identidad y también por otro lado estamos terminando nuestro primer curso de abuelas y el derecho a identidad hecho por nosotros por la institución con la sistematización de toda la la tarea que tienen la gran mayoría de las áreas de abuelas y poner a la disposición de la discusión y de la reflexión de cómo cada uno de los escollos que las abuelas han encontrado en todos estos campos que antes mencioné fueron desarrollando distintas herramientas para poder ir cerrando no ir construyendo digamos este derecho para poder tener cada vez más herramientas para poder comprenderlo para poder hacerlo crecer ampliarlo y poder reclamar al estado que lo garantice bueno agradezco enormemente la participación no sé cuántos participaron finalmente pero la inscripción fue enorme la inscripción fue enorme te agradezco mucho Irene fueron más de mil doscientas trescientas personas y cerramos y seguían llegando y la sala tiene un grupo de quinientas personas que estuvo siempre completo durante toda la charla hay gente quería comentar me voy a olvidar de muchos pero hay gente de Italia gente de Bélgica de Uruguay de Brasil de distintas provincias de todo el país hay de Mendoza Tres Arroyos La Plata Longchamp Paraná Misiones Quilmes está la gente de La Poetra la gente de Militantes de Casa 30 de Narradores por la Identidad de la Dirección de Derechos Humanos de Merlo de la Secretaría de Derechos Humanos de Marcos Paz del programa Ambión de Exaltación de la Cruz gente de Neuquén Merlo Avellaneda Lomas de Zamora Tres Arroyos La Plata Villa Constitución Santa Fe Chaco Bursaco Linco Chipoletti Marcos Paz Valeria del Mar Mar del Plata y me olvido de muchos otros lugares así que esto es lo que tiene digamos que es el placer que tenemos bajo la dirección que yo coordino del programa Educación a Distancia de la FLAX Argentina que es que digamos estos dispositivos nos permiten llegar a todo el país y a otros países y en el caso de ustedes sabes Irene que me gusta en lo personal y a todo mi equipo abrir estos espacios para digamos dar cuenta de los derechos y la verdad que has dicho sos una docente excelente has dicho cosas muy interesantes varios y yo nos quedamos con la frase que la prueba del delito es la sangre de los nietos y también entender este recorrido que nos hicimos ¿no? de revisar el andioven viaje con el que tuvimos y nos precedió hacia ese camino de andioven de los derechos del niño y de las personas de los derechos humanos que ha ido construyendo abuelas y sí creo que se merecen el premio Nobel como decían en los comentarios y en esta cuestión de este camino recorrido hacia de construir andioven y crear nuevos está el quiebre de la impunidad el quiebre de esa perpetuación del delito salir del dualismo de las visiones binarias si querés para poder dar paso a una complejidad pero no una complejidad que enrolle que trabe sino una complejidad que demarca múltiples perspectivas que abonen a ese derecho a la identidad y abonen a esa necesaria intervención del Estado en poder dar el marco necesario para que se haga lugar a las restituciones de la identidad entendemos que es un proceso que ha atravesado todo el lado de su ciudad y que ha tenido además particularidades respecto al caso de los nietos desaparecidos pero que ustedes bien han dado cuenta como abuelas ha recibido un montón de consultas de violaciones de derechos a la identidad que exceden el marco que han excedido digamos que ha sido una práctica habitual y que no digamos es específica de nietos a recuperar de las abuelas de Plaza de Mayo pero que da cuenta de la importancia de este proceso en ese sentido hay consultas muy específicas que podrían ser luego vehiculadas por ejemplo Silvia dice que en San Miguel en el año 76 desapareció una familia completa La Graña Raúl su amigo y compañero tenía 18 años y no figura nadie de su familia en el Nunca Más y quisiera saber si hay un registro de Raúl o de sus padres y hermanas Silvia Borrajo ADPNSK de San Miguel dice En esos casos perdón Gris siempre en esos casos dado que ya hasta el día de hoy tenemos la suerte de tener en todas las provincias Secretarías de Derechos Humanos yo siempre les digo que se acerquen a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia o inclusive en muchos municipios que también tienen direcciones de derechos humanos porque la mejor manera por lo general de vehiculizar esas consultas son en los estamentos locales Exacto Ahí Ariel le contesta a Silvia le dice que en el Ministerio de Justicia por ejemplo funciona la RUVTV Registro Único de Víctimas de Terrorismo del Estado que allí están me interesa porque hay mucha gente que por ahí no lee el chat y en función de eso recuperar algunos aportes y algunas consultas también Silvia dice la ADNPSK de San Miguel tiene un hermoso proyecto de visita al campito para escuelas secundarias y institutos terciarios y que les gustaría compartirlo con abuelas y quienes organizan este importante evento desde ya vos podés dirigirte al mail nuestro si querés que es info fb fbcorta arroba flaxo punto 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 ar y mandanos la información la compartimos inclusive a veces si mandan videos o cosas para compartir lo hacemos desde nuestras cuentas institucionales y por supuesto vehiculamos abuelas o Irene también puede dar un mail para que lo compartan en forma directa ¿no? sí email es educacion sin acento arroba abuelas punto org punto ar exacto sigo recorriendo Lucía trabaja en formación docente educación inicial y contaba comentaba que siempre cree que la clave de los jardines que se trabaje más en los jardines de estos temas y ahí aprovecho para articular por supuesto con esta propuesta de educación inicial que tiene abuelas con el infod y que es el tercer año que lo hacen así que ahí hay un buen nicho para formarse y que los invitamos Denise de Brasil bueno escribo en portugués soy media madera para el portugués pero dice que es necesario insistir con estas temáticas en los crímenes digamos que no han enfrentado dice que Ana Castro dice que es un placer escucharte que ella nació en cautiverio en la cárcel de Devoto y la dictadura alteró todas las dimensiones de la identidad y manda saludos desde Santa Fe bien dice otro usuario dice que en Pergamino existe un médico que firmaba partidas de nacimiento apócrifas entre ellas las de un bebé de una pareja de desaparecidos este es el caso de Gabriel Sebasco fue llevado a juicio el médico el médico de la maternidad porque es que firma el nacimiento de Gabriel como si fuera ocurrido en Pergamino cuando en realidad no fue así bien después hay un alumine hizo un comentario digamos más teórico vinculado cuando vos hablabas del ejemplo de las madres y de las de estas representaciones entonces habló de madre como constructo social y cultural será una mujer que no quiere barra puede ejercer esa función social al crear el niño que salió de su vientre muy buena intervención bien Claudia siguió hablando del tema de Pergamino y acá si no me equivoco hay una primera pregunta dice ¿será que no podemos superar ese viejo andamiaje y que por eso es tan difícil el proceso de adopción en nuestro país? Bueno complejo de contestar y digamos igual o sea vamos a tratar de una explicación porque aunque abuelas no se encarga de eso y aunque la verdad que yo no soy experta en adopción por lo menos en el sistema legal argentino no soy experta traje el tema así que me tengo que hacer un poquito cargo está muy bien tampoco puedo decir no tengo nada que ver yo creo que es un círculo vicioso ¿no? porque a veces uno escucha que la justificación por lo cual ir por afuera es porque el sistema legal está vaciado está funciona mal entonces de algún modo sin sin pretenderlo estamos vaciando el propio sistema ¿ok? pero sabemos que no son solamente las personas que adquieren a los niños por fuera del sistema los que son que vacían el sistema sino que obviamente hay una mercantilización justamente de de estos niños o sea es todo un sistema que en vez de funcionar como corresponde dentro del propio sistema está vaciado por una mercantilización suponer que la única el único derecho que tenemos mercantilizado es el derecho a la adopción o a la identidad en este caso es ser un poco ingenuo en este mundo mercantilizado ¿no? porque ya somos en realidad partícipes aunque no deseosos pero somos partícipes de la privatización y de la mercantilización de tantos otros derechos del derecho a educación o del del derecho a la comunicación o del derecho a la salud ¿está bien? entonces en realidad lo traigo para que lo pensemos y lo pongamos en tensión no tengo la forma de algún modo de decir cómo es la manera de corregirlo entre comillas lo ideal sería que de la misma manera que el grupo este un grupo de género en su momento no grupo de género no sé el matrimonio igualitario ¿por qué el Estado finalmente vota la ley del matrimonio igualitario? no porque el Estado se levanta bondadoso un día sino porque hay un movimiento que encuentra que hay un derecho que no le es concedido o sea el Senado inclusive y hace una lucha para efectivamente mejorar esa institución que es el matrimonio y conseguir que ese matrimonio sea legal para todos los ciudadanos no importa cuál es su orientación sexual o su género ¿sí? entonces uno podría imaginar bueno entonces el colectivo de mujeres o hombres o padres o madres que quieren tener un hijo o una hija y no pueden que encuentran que el sistema de adopción es lento burocrático incompleto corrupto todo lo que uno pueda escuchar armemos una organización y luchemos para que efectivamente ese sistema empiece a funcionar como tiene que funcionar eso sería el ideal obviamente no sé si eso va a ocurrir tampoco me pongo a retar a la gente que no lo hace lo que digo es veamos que detrás de esas adquisiciones ilegales hay también una legitimación de la sociedad esto es lo único que estoy queriendo decir ¿cómo se resuelve? y es un largo camino y no tengo la respuesta pero seguro que no es individualmente como todos los derechos son construidos colectivamente tal cual Irene acá estoy leyendo un testimonio de Graciana Ricardo que dice es increíble la complejidad que una familia puede hacer recién de grande mi abuela soltó algo de la historia de mis primos mi tía está con una CV que le impide el habla así que por ahí no puedo indagar mi primo se opone a hacerse la prueba y no sabemos en qué estado está su situación confiamos en abuelas para que en algún momento pueda conocer su verdadera identidad bueno en ese caso lo que tiene que hacer es acercar el dato de su primo a abuelas exacto ustedes tienen además unas vías que es el de la presentación espontánea que son las dos vías que vos sabías donde ustedes tienen el mail es dudas arroba abuelas punto org punto ar dudas con s y con s dudas en este momento lamentablemente la la todas las sedes de abuelas están cerradas por lo cual los teléfonos no están siendo contestados pero sí el mail y la búsqueda continúa sí porque además lo que se está haciendo las primeras las primeras dos semanas de la cuarentena no se sabía cuánto iba a durar después cuando nos dimos cuenta que iba que ya venía para largo se implementó un sistema de este entre o sea la persona que duda manda este mail y concerta una entrevista con una de las personas de presentación espontánea o por whatsapp o por zoom o por teléfono de la manera que pueda lo que pasa también es cierto que a veces la persona no tiene en su casa un entorno íntimo para poder tener esta entrevista o sea que tenemos dificultades no es que todo es tan fácil ¿no? pero bueno abuela se está atendiendo el equipo de presentación espontánea no solo contesta los mails sino que está atendiendo entrevistas por esta vida así que se puede acercar toda la información ahí María Mar por ejemplo bueno hay muchos comentarios sobre el tema de la estigmatización de la mujer después María Mar de España dice que el Estado también se apropia hoy de niños y niñas de mujeres migrantes y pobres con este mismo discurso victimizando a las madres y con la complejidad de la sociedad tan vigente este tema que atraviesa otras problemáticas quiero seguir leyendo pero justamente durante el franquismo se han apropiado no sé cuántos miles de niños no tengo el número pero cuando dije al comienzo parecía como que Argentina había estrenado esta práctica esta práctica venía siendo ejercida muchos siglos antes pero el más tremendo fue durante el franquismo efectivamente tal cual hay una pregunta que dice ¿por qué no quedó clara la afiliación de Victoria Donda? no sé si lo podés responder alguien responde algo sobre el tema no, ni siquiera entiendo la pregunta perdón sí, dice ¿por qué no quedó clara la afiliación de Victoria Donda? hay un diálogo ahí que bueno por ahí es entre usuarios su madre Donda y su madre era Pérez son dos desaparecidos ambos desaparecidos vistos en la ESMA y Victoria Donda nació en la ESMA fue apropiada por un si no me equivoco por un prefecto que fue que vivió en Córdoba no sé si originalmente vivió en Córdoba sé que durante la niñez lo llevó a vivir a Córdoba y no solamente se apropió de Victoria Donda sino que también se apropió de Laura Ruiz Dameri la tercera o sea son tres los niños desaparecidos de la pareja desaparecida Ruiz Dameri dos de ellos Marcelo y María de las Victorias fueron secuestrados junto a sus padres y fueron secuestrados y llevados a la ESMA ellos dos vivieron un mes secuestrados en la ESMA Marcelo fue abandonado en una iglesia en Córdoba y María de las Victorias en una casa cuna en Rosario ambos fueron a su vez después adoptados por familias de buena fe porque no conocían su origen ambos fueron abandonados como NN y la madre de estos dos niños que estaba embarazada cuando fue secuestrada tuvo a su hija Laura en cautiverio y también fue apropiada por el mismo prefecto o sea que es entre comillas la hermana de apropiación de Victoria Montenegro Victoria Donda no sé por qué decís que no hay hay un diálogo igual lo que pasa que además ha seguido el diálogo entre usuarios y entre tantos mensajes puede ser escribieron desde Chile de la agrupación de hijos y madres del silencio una agrupación que ayuda a las víctimas de adopciones ilegales así que agradecen por el seminario están aquí presentes mucha gente habla de los 30.000 estimados niños que se estiman durante apropiados o durante el franquismo dice un usuario 30.000 se estiman 30.000 30.000 niños españoles desde Uruguay también está muy agradecido por esta instancia dice ya que las situaciones que se han presentado hoy son las mismas que se nos presentan en Uruguay continuamente en madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos no me quiero perder como como este dice tengo entendido dice Sormani que también hubo apropiaciones de niños en otros países latinoamericanos abuelas trabajan correctamente ok dice si trabajan articuladamente ustedes con otros organismos de derechos humanos para encontrar nietos argentinos o colaborar en las búsquedas de otros países pregunta Sormani si bueno nosotros una de las difusiones que hacemos es en todo el mundo básicamente una de las herramientas más importantes que hemos podido desarrollar en los últimos años desde el 2003 construimos junto con la CONADI lo que llamamos la red por el derecho de identidad primero fue acá en la Argentina tenemos casi 40 nodos recorrimos todo el país en cada una de las provincias a veces una localidad o a veces más de una localidad por provincia constituye un grupo de personas voluntarias que a veces son docentes a veces un sindicato a veces son de otras organizaciones de derechos humanos a veces simplemente algún grupo de una universidad es totalmente diverso y después además ellos mismos nuclean a otra gente interesada en poder colaborar que difunden la tarea de abuelas y se constituyen como un nodo para que las personas que viven cerca de esas localidades puedan acercarse y eventualmente presentar sus dudas y la CONADI hace desde que se constituyeron estas redes viajes anuales no sé si una o dos veces por año a las distintas localidades para junto con el Banco Nacional de Datos Genéticos extraer sangre a esas localidades porque pensemos que supongamos que hoy en Bariloche se presentan a lo largo del año cinco o seis personas con dudas no podemos pretender que todas tengan la posibilidad de viajar a Buenos Aires hasta el Banco entonces el Banco hace campaña junto con la CONADI a todas estas estos nodos de las redes y esta red se amplió se constituyeron en España en Italia en Francia en Estados Unidos y en Canadá en realidad la mayoría de los que son redes del exterior son sobrevivientes o exmilitantes o familiares exiliados que tienen el interés de colaborar y que de la misma manera que colabora cada una de las localidades en las provincias de Argentina colaboran en el exterior ¿sí? Perfecto en la difusión María Teresa Sánchez abogada de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo saludan desde la filial a todos los participantes te agradecen y te mandan un abrazo a vos y voy a leer los últimos mensajes porque ya son las 6 de la tarde Irene te estuviste un montonazo te recontra agradece Valeria dice excelente la frase de cada uno en su lugar da para pensar muchos aspectos de esta problemática es docente de la cátedra de psicología ética y derechos humanos de psicología de la UBA hay gente también de la facultad de psicología de la UNR si no me equivoco que también lo había leído por aquí antes había una persona que quería contactar a Liliana Montenegro ¿sí? bueno eso vos le dirás y está la gente de la Universidad de Villa María dice a ver perdón sí Victoria tiene que ser no sé por qué anoté Liliana sí es Victoria seguramente están de la Universidad de Villa María así que bueno estamos ahí diría hay algunas muchas reflexiones nos llegamos Graciana que contó su caso personal hubo algunos usuarios también más que contaron algunos casos personales las recomendamos con lo mínimo de los datos que tengan le escriban a dudas arroba abuelas punto or punto ar no importa si hay mucho o poco nombres ¿no? perdón quiero hacer una aclaración porque dudas es para la persona que quiere una entrevista porque tiene dudas para aquellos que tienen algún dato para aportar disculpa está muy bien está muy bien ¿cuál sería el mail? denuncias es horrible la palabra sí pero no podemos cambiar porque está institucionalizado tendría que tener otros nombres pero se llama denuncias arroba abuelas punto or punto ar es cuando uno conoce una persona yo de todos modos siempre digo lo mismo si esa persona es allegada a nosotros y nosotros querríamos primero hablar con ella para poder ver si porque siempre lo mejor es que la persona se acerque y a veces simplemente no sabemos cómo acercarnos a esa persona ahí sí podemos escribir a dudas y contar que más que dar un dato lo que queremos es cómo acompañar a esta persona que no se anima a dar el paso o que sabemos que tiene dudas y no sabe cómo avanzar entonces siempre primero antes de mandar la denuncia si uno tiene la relación con la persona siempre lo mejor es tratar de hacer el acompañamiento que sea la persona que se acerque si eso no es posible porque o no tengo vínculo o lo intenté y veo que hay un rechazo que no hay manera bueno ok lo intentamos entonces aportamos el dato y se encarga abuelas de eso que la persona no pudo resolver ¿sí? no sé si se entiende bueno ahí saludan de hijos de provincia de Buenos Aires de la escuela de Cruz del Eje Proa presente de la Universidad Nacional de Luján del área de Derechos Humanos de Exaltación de la Cruz de la Comisión de Liniers Mataderos y Villalura un estudiante de Derecho de Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo así que bueno dejamos todos los saludos el video va a estar ha sido grabado por supuesto después nosotros lo compartimos a través de las redes de la Flaxo del programa Educación a Distancia que es Flaxo Virtual así que lo compartimos desde allí lo ponemos a circular va a estar en el YouTube del canal de Flaxo virtual así que la van a poder ver Irene volver a escucharla que la verdad que ha sido un placer Irene estoy a punto de desgrabar esto y hacerlo texto porque me parece que es impresionante seguramente igual por ahí ya lo tenés escrito pero tu charla fue buenísima y desde ya del programa Educación a Distancia sabes Irene que están las puertas abiertas para lo que quieran hacer de manera abierta libre y gratuita espero que en la primavera podamos hacer una presencia ahí obvio y si no la haremos por esta vía porque por esta vía Irene hay gente de todos los países cosa que no es poco y el programa Educación a Distancia trabaja con la perspectiva de derechos humanos los propicia les da lugar los habilita y si esto puede extender las fronteras mejor ese es nuestro objetivo para uno le falta esa cosa de la participación y si has estado en sala llena así que bueno muy buena charla la verdad que ha sido muy clarificadora y nos llevamos creo que todos unos conceptos así que les quiero agradecer a todos no pude poner cámara porque en la cámara de la computadora estoy violeta les quiero decir porque se me rompió y en la otra cámara no me pude conectar porque estaba la sala llena así que les quiero agradecer a todos hay gente de Bogotá Giacomo muy bien agradecer a todos desde Italia también aquí Claudia Muravito así por su presencia y bueno vemos Irene si podemos hacer otro encuentro antes de la primavera para poder compartirlo a toda la gente bueno muchísimas gracias la comisión de la memoria de paternal también bueno ahí en el chat tenés a toda la gente Chile Bariloche no paran de agradecer así que bueno un beso grande gracias a todos a todas y a todes de las abuelas cada una en su casa cuidándose mandan enormes besos siempre porque la verdad que el acompañamiento social en todos los niveles en todas las áreas y en todas las edades es fundamental para que ellas puedan seguir luchando así que bueno muchísimas gracias gracias a Flaxo de vuelta gracias Gris y bueno un beso grande a todos bueno adiós chau 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 chau